¿Cuál fue el click que te hizo pensar en que era tu última temporada activa en el fútbol como jugador de River? Yo en realidad cuando me vengo de Brasil firmo un contrato por dos años y medio con River y la carrera que había realizado yo prácticamente había dejado a la familia de lado y me había dedicado por completo a lo que era River y a lo que era la selección porque en la selección también tuve tres etapas, cosa de que cuando todos iban de vacaciones yo me iba a concentrar entonces ya llegó un momento que iba a cumplir 33 años, quería empezar a disfrutar un poco la familia Y lo fuiste asumiendo, lo masticaste, no te sorprendió el retiro No, no me sorprendió, lo único que tuve la desgracia es que cuando vuelvo a los tres meses me lesiono se me sale el cartílago, se me desprende el cartílago y eso hizo que en una recuperación de tres meses pasé a estar ocho meses parado ¿Nunca había estado tan parado? No, tanto tiempo no Y bueno, eso hizo que después me costara la competencia con chicos mucho más jóvenes a lo que era el armado del plantel principal pero bueno, seguía manteniendo más que nada ese liderazgo por la forma de comportamiento porque digamos, aunque no fuera partícipe dentro del campo tenía una ascendencia sobre los más chicos en cuanto a la formación y traté de inculcarle o de transmitirle un poco lo que a mí me habían enseñado todos los grandes que pasaron en mi etapa inicial Selección Argentina, tres etapas Sí, fue la etapa del 91 al 92 Copa América de Chile después estoy en la Copa América de Uruguay después hago el proceso del Mundial 98 Con Pasarela Con Pasarela y la última parte fue que cuando yo termino el Mundial 98 ya por la edad y por un tema de competencia que veía que había muchos jugadores que venían de Europa y que no tenía por ahí las posibilidades de participar es como que, digo, cumplió un ciclo, ya está pero bueno, en aquel momento cuando inicia Bielsa su periodo de pretemporada con la Selección estoy en la primera convocatoria jugo los últimos dos partidos con México y Venezuela y prácticamente a partir de ahí dije bueno, me tengo que enfocar en mi club porque si no, no voy a tener forma de poder competir de la forma que realmente necesito Leo, ¿cuál fue el técnico que más te marcó en tu carrera? Yo creo que te marcan todos los que más valoro son los de la etapa inicial de la formación de la formación, es fundamental es fundamental porque te forman como persona te dejan hacer con la libertad de todo niño lo que uno tiene que hacer que es disfrutar el fútbol y después de cada entrenador de primera división siempre vas tomando pequeñas cosas que te gustan y otras que no porque no te puede gustar todo pero yo siempre digo Zenón Ruiz, Federico Bayro, Pando, Adolfo Padernera que fueron los formadores de toda la camada de inferiores nuestra y después tuve un gran entrenador como fue Daniel Pasarela que a nosotros nos dio esa posibilidad y nos exigió como todo profesional para que no nos conformemos con poco sino que vayamos por mucho y el tolo gallego para mí fue fundamental porque al tener un entrenador que jugó en esa posición y darme pequeños detalles me hizo crecer ¿Te potenció? Me potenció Leo, cuando largaste el fútbol ¿ya tenías pensado que ahí ibas a hacer la carrera de entrenador? Sí, porque me gustaba porque tenía ascendencia porque tenía una idea clara de lo que pretendía sabía que me iba a manejar perfectamente como manejé a lo largo de toda mi carrera siendo frontal aunque muchas veces nos equivoquemos uno tiene que saber decir las cosas de frente para que el jugador no tenga un doble mensaje y bueno, tuve esa primera posibilidad en River que a los 6 meses de haberme retirado cosa que no lo esperaba ahí porque la idea era poder sumarme que ya me lo había ofrecido Manuel Pellegrini en su momento para que me pudiera sumar al cuerpo técnico de él pero yo no necesitaba descansar junto a mi familia pero nunca pensé que iba a ser tan rápido cosa de que cuando se presentó la posibilidad lo acepté porque creía que estaba preparado sabía perfectamente cómo era el grupo en el que iba a manejar Por saber el debut fue una primera etapa muy buena Fue una etapa muy buena ¿Por qué? Porque no solo lo que hemos conseguido como cuerpo técnico en el campeonato logrado en aquella semifinal que llegamos con Boca sino que en la ayuda a la programación de de la proyección de muchos jugadores que han estado abajo y yo trataba de darle la misma importancia que me dieron a mí en el momento que yo estaba en inferiores y que me hacían debutar en primera ¿Proyección de jugadores? A ver, yo empiezo a mi memoria Maxi López Maxi se había debutado pero no tenía una continuidad en primera Maxi López Mascherano Oltano Nasuti Zambuesa Mareque déjame pensar ¿Cabinay? No, Cabinay ya venía con Ramón Díaz después tuvo la etapa con Manuel ya tenía prácticamente dos o tres años en primera división pero digamos jugadores San, Gaby Pereira que eran jugadores que estaban a préstamo a un defensor de Belgrano y cuando nosotros iniciamos aquella pretemporada la idea nuestra era darle una buena base física al equipo que supuestamente iba a competir en el torneo local y Libertadores no de gastarlo en el torneo de verano pues sabíamos que si no después no íbamos a llegar y bueno, se le dio la oportunidad a San a Posibilidad San en esa pretemporada ha mostrado sus condiciones se termina quedando junto con Gaby Pereira y termina haciendo ocho goles dentro del torneo local que se gana y la Copa Libertadores entonces y después River tuvo un capital en el cual pudo recuperar parte de la inversión que había hecho en inferiores y después te fuiste por distintos clubes experiencias en Central en Colón en el fútbol paraguayo con Cerro Porteño diferentes situaciones sí, diferentes situaciones uno se tiene que saber ambientar al lugar donde va a trabajar siempre fuiste con un cuerpo técnico tuyo Sí, el mismo cuerpo técnico que tuve en River que el Hernán, Corti, Sodero Flavio Pérez somos los que fuimos por distintos lugares pero diferente era la situación porque vos nosotros arrancamos en un monstruo y empezamos a bajar que las condiciones en cuanto a infraestructura por ahí empiezan a variar pero siempre la mentalidad fue la misma tuvimos el proceso en Rosario Central que fue muy bueno Central en ese momento estaba prácticamente peleando el decenso y jugando Copa Libertadores con los dos primeros partidos con derrota cosa que nosotros tuvimos la suerte de conformar el grupo y concientizarlo de que digamos, no todo estaba perdido sino que teníamos las condiciones para poder pelearlo y bueno, estuvimos hasta la última fecha de la fase de grupos hay un paso de la clasificación y terminamos digamos, prácticamente zafando del descenso cuatro fechas antes entonces digamos, cuando los jugadores te empiezan a dar esas condiciones para vos digamos, aspirar a otras cosas es una satisfacción muy grande mismo en Santa Fe que nosotros estábamos faltando seis fechas y estábamos prácticamente casi en descenso y ganamos cinco partidos de seis y nos salvamos faltando dos fechas antes y así en cada lugar donde nos tocó digamos, trabajar Leo, ¿no dirigiste más desde hace un tiempo por una decisión personal o porque no surgió alguna posibilidad importante o que te seduzca? En principio cuando terminó el proceso de Rafaela era quedarme un tiempo junto a la familia porque yo venía de estar seis meses en Paraguay seis meses en Rafaela y la necesidad de mi familia hacía de que me quedara un tiempo en casa después tuve algunas propuestas para poder trabajar pero eran del exterior nuevamente y no tenía muchas muchas ganas de disculpa muchas ganas de de querer irme del país y propuestas del fútbol local no tuve sigo recibiendo ofertas trato de mirar los planteles trato de mirar un poco el proyecto de trabajo y hasta ahora no me ha convencido de absolutamente nada Y agarraste un nuevo rol que es el de participar en distintos programas como periodista como panelista Sí, no periodista no periodista porque creo que para ser periodista uno tiene que estudiar y se tiene que recibir y tiene que prepararse como panelista panelista digamos analizando un poco lo que se ve en fútbol digamos siempre manteniendo el respeto hacia la gente que está trabajando digamos sin ser lo lo crítico en cuanto a determinaciones de decisiones sí analizando un poco lo que se ve en cuanto a partidos digamos corrigiendo o haciendo ver pequeños defectos que uno ve que de este lado es mucho más simple más simple que el estar pegado al lado de una raya porque estar pegado al lado de una raya son decisiones que uno toma en cuanto a la elección de jugadores después lo que terminan resolviendo son los jugadores pero prosigue a gusto a gusto porque digamos me dejan hacerlo con naturalidad no tengo ningún tipo de exigencias de decir determinadas cosas sino que digo lo que veo y lo que siento y y bueno esto se dio el año pasado a partir del River Boca del River Independiente y en la medida que River fue avanzando es como que me hacían partícipe digamos opinando un poco de lo que se veía y este año sí me habían me propusieron por ahí un trabajo ya continuo durante todo el año para estar fijo en el programa pero ya te digo siempre con mucho respeto y respetando lo que lo que hace cada entrenador que el que realmente sabe por qué juega y por qué no juega determinados jugadores son ellos porque lo tienen en el día a día Te arrobo un par de preguntas de actualidad para el cierre Gallardo técnico ¿qué significa hoy para la Argentina y para River? Un técnico muy importante creo que hoy es el mejor técnico de la historia de River ¿te sorprendió? no me sorprendió por su capacidad sino que me sorprendió porque yo concentré con Marcelo fui compañero de Marcelo lo tuve como jugador y por ahí en el momento que nosotros compartíamos otro momento nunca se habló de que él tuviera la ambición de ser entrenador pero bueno se ve que en algún momento le picó el bicho y dijo me quiero involucrar lo hizo muy bien el Nacional y a partir de que llegó a River creo que lo mejor fue es que él tenía conocimiento permanente de lo que era nacer en la institución triunfar en la institución y pregonarle inculcarle a un plantel de que en River tenía que ganar permanentemente es por eso que después de ganar la Sudamericana él se puso como objetivo el próximo torneo que tenía por delante y siempre en la conformación de un muy buen grupo humano y a partir de ahí con la exigencia que tiene que tener todo profesional para no conformarse con lo logrado sino con lo que va a venir Arma un River copero que se cansó de ganarle mano a mano mano a boca Sí, pero al margen de armar un River copero y de ganar mano a mano creo que tiene una identidad cuando vos tenés una identidad y cuando vos tenés un mensaje claro los jugadores lo entienden perfectamente y la exigencia del día a día en respetar de que todos son iguales que un nombre no es más importante que el otro hace de que el jugador se tenga que esforzar permanentemente porque no va a jugar por nombre sino que va a jugar por capacidad de lo que rinde en el momento ¿Cómo está el fútbol argentino a tu criterio? Creo que el fútbol argentino tuvo un cambio hoy se ve un fútbol mucho más competitivo un fútbol más abierto un fútbol más que pregona el hecho de querer jugar y buscar el arco contrario ¿por qué te digo esto? porque hay muchos equipos que intentan tener posesión del balón teniendo la ambición de romper lo estructural en cuanto a lo defensivo creo que en la Argentina siguen saliendo jugadores el tema está en la conformación y la formación que tienen que tener esos planteles juveniles para poder ya llegar o preparar a jugar una primera división y creo que hoy se está haciendo una inversión para poder mejorar eso ¿Selección argentina? todo este último proceso Messi ahora Scaloni creo que la selección el gran inconveniente que tuvo es el intercambio o la cantidad de entrenadores que pasaron en estos últimos años no haber respetado un ciclo no haber respetado un ciclo porque creo que organizativamente la selección con el cambio de directivos nunca se pudo tener una idea clara de lo que realmente se buscaba vos fijate que hubo diferentes formatos con diferentes entrenadores uno más ofensivo otro menos defensivo otro pasa a ser ofensivo por lo que termina haciendo en su club termina el mundial el caso de Sampaoli y sin haber tenido el tiempo de trabajo suficiente se lo destituye por lo que fue la selección en el mundial y si vos lo fuiste a buscar a Sampaoli digamos a Sevilla y vos pensabas que el proyecto Sampaoli tenía que ser de un periodo de 4 años 8 años había que haberlo respetado creo que hoy digamos está Scaloni no tiene la experiencia suficiente pero creo que dirigencialmente se tomó la decisión correcta ¿por qué? porque creo que tuvo un proceso en cuanto a la Copa América que el equipo se los ve mejorando entonces lo que necesitaban los jugadores que mayormente son los que vienen de Europa y están acostumbrados a este tipo de cosas necesitan seguridad y para darle seguridad tienen que tener un entrenador fijo y ese entrenador fijo o era Scaloni o era el que eligiera entonces a partir de ahí se empieza un nuevo proceso entonces a partir de ahí creo que la selección a partir de ahora va a empezar a mejorar y la última ¿cómo es el tema Messi? que lleva tantas discusiones que si se depende mucho de Messi es contraproducente que hay que armar un equipo que juegue para Messi que no que hay que cambiar entramos en una etapa de recambio mirá nosotros tenemos al mejor del mundo contamos con esa ventaja pero si vos estructuralmente tenés un equipo conformado para que él después termine marcando la diferencia no podemos depender nosotros solo de Messi creo que si nosotros llegamos a las dos finales de Copa América y a la final de Copa del Mundo fue por Messi y dos o tres jugadores más entonces digamos si nosotros nos hubiéramos potenciado como equipo y hubiéramos tenido una estructura mucho más sólida seguramente digamos la situación hubiera sido otra ¿te gusta esto de charlas de venir por el interior de interactuar con colegas que algunos están iniciando otros tienen experiencia en los clubes? si me gusta me gusta transmitir un poco lo que me tocó vivir digamos yo no soy el dueño de la verdad sino que digamos yo sigo aprendiendo permanentemente mismo con gente que por ahí no trabaja profesionalmente pero si lo hace con chicos pero cuando hay un intercambio siempre cosas te quedan en la mente y eso se puede usar para el mañana ¡Gracias!